Amis de Carmen es una asociación de vecinos. Lo que ocurre es que cada asociación de vecinos, según en qué barrio está y según en qué momento, pues claro, tiene unas problemáticas o unas urgencias u otras. Intentamos hacer lo que es propio de todas las asociaciones de vecinos, es decir, participar en la junta de distrito y ser un poco el intérprete de las urgencias más cotidianas que hay de convivencia en Ciudad Bella. Nuestra actividad, por así decir, se centra en primer lugar en denunciar, en pelear contra la turistificación. Ese es un poco el problema más urgente y más amenazante que vemos que en estos momentos tiene Ciudad Bella. Por un lado ese tema, después también se están dando fenómenos especulativos muy fuertes. Hay algunas viviendas, sobre todo las de alquiler, que solían ser un propietario que ha fallecido y los herederos no se ponen de acuerdo y lo que quieren es liquidar. Y eso, pues claro, para los fondos buitre, pues es prácticamente un regalo, ¿no? Porque por un precio prácticamente de risa, pues acaban comprando edificios enteros y dedicándolos a hoteles o apartamentos. Y ese es el pan de cada día nuestro en nuestra actividad como asociación. Y la tercera, la tercera es la movilidad. Es decir, veníamos prácticamente desde el nacimiento de la Miss del Carmen pidiendo planes de contención del tránsito rogado, es decir, que no pudiera ser que Ciudad Bella se utilizara como una especie de lugar de paso. Vemos que antes son los turistas que los residentes. Y ese es nuestro tercer problema, es decir, no estamos de acuerdo con el área de preferencia residencial. De hecho, nosotros la llamamos área de preferencia turística y la queremos cambiar, la queremos cambiar porque entendemos que se hace para favorecer la residencialidad y no para crear más obstáculos a la habitabilidad en Ciudad Bella. Y esos son nuestros tres objetivos en la vida, por así decir, el urbanismo, la protección de la vivienda, la protección y la defensa del espacio público y la movilidad. Una agenda, por así decir, institucional, que es la de participar, como te decía, en los consejos de distrito y en los grupos de trabajo que se crean, desde la asociación, en cuanto que somos vecinos más o menos organizados, intentamos estar en todas las comisiones que se crean en el barrio, la de urbanismo, la de cultura, la de actividades económicas, y junto con comerciantes y tal, pues ahí se produce la primera deliberación de qué es lo que preocupa en el barrio y ese es el primer escalón, por así decir, porque esto a veces se transforma después en mociones que van al consejo y en propuestas que se llevan al ayuntamiento. Tenemos otra agenda, por un lado, que es la de conformar opinión, que es los boletines estos que sacamos todos los meses, donde intentamos, pues, entre los socios y mucha gente que se suscribe a nuestros boletines, que no llegan a ser socios, pero que les interesa nuestra opinión, pues, periódicamente intentamos crear, señalar cuáles son los puntos críticos mes a mes, o sea, crear opinión. Después movilizarnos, cuando las cosas se ponen realmente muy chungas y los problemas realmente ya son graves, como por ejemplo lo de Caixers, que de pronto te encuentras con una serie de familias que son desalojadas de forma totalmente abusiva. Entonces, ya entonces entra un poco lo que es la movilización, intentar juntarnos con otros colectivos, porque en Ciudad Vila hay muchísimos colectivos, cada uno más o menos con su manera de, pero todos muy sensibilizados con lo que está pasando en el barrio. Intentamos, de una manera, pues, un poco original, simpática, poner el acento en las irregularidades que nos rodean, ¿no? Hombre, pues, la verdad es que nosotros estamos muy preocupados, por Ciudad Vila, en el sentido que pensamos que es un distrito que está muy enfermo, ¿no? Si está muy enfermo y creemos que no se está prestando la atención que merece, por parte del, especialmente del ayuntamiento. Aparentemente parece que hay más vecinos, pero cada vez hay menos. Hay mucha gente que está comprando pisos como segunda residencia y los usan como apartamento turístico. Cada vez en realidad somos menos, estamos como hace 60 años casi. A nosotros nos gustaría, pues, eso, que fuéramos capaces de sentarnos todas las entidades sociales que vivimos en Ciudad Vila y tratar de hacer una especie de agenda compartida para interpelar al ayuntamiento, porque yo creo que no estamos yendo por buen camino. Nos vemos en las redes sociales y seguimos esta conversación. Amisdelcarmen.com nos podéis encontrar ahí, en Facebook y en Twitter. Amisdelcarmen.com